Pues yo ya le había llamado, pero no me contestaba, entonces, bueno, así hay cosas que pasan, pero no es porque uno sea imprudente, pues teníamos que venir ese día aquí, y pues ella no contestó las llamadas, y hoy no, pues hoy le mandé a decir, bueno, puro mensajito, ojalá que lo mire yo, porque a veces no contestan las llamadas, así es. Y pues fíjense mamita que venimos porque, pues, por una bendición, así, ah pues, si vieron, ahí, vamos a pasarnos para allá bebé, porque, para la mesa bien, se vaya a ver la comida, no? Vaya don Beto, ahí está descansando, don Beto en su sitio, aquí estoy descansando, mira David, ya se cambió, ya, vamos a la nueva, vamos pues, ay, a mí no me dice dos veces, Pero se va así con acá, este y todo, ¿se anima a irse? No, porque todavía no me, los zapatillos, si me los tengo cambiados, como dijo Pablo, bien cambiado, bien cambiadito, lo tengo que restaurar todavía, y vamos a la nueva. Papo, si, mi. Ya vino, trabajando, papo, que va de salida. No, a ver un trabajito, voy por allá arriba. Ah, si? Si, me llamaron, que hay un trabajito por ahí, voy a chotearlo, pues. Pero primero voy a almorzar. Está buena, si, a las horas de almuerzo. Un tacto. Está freado, estábamos sin trabajo, si, me llamaron, que esté un trabajito por ahí, voy a ver. ¿Y qué tal lo de sus pies? Ah, yo estoy alentadito ya. Si? Ya no volvió nada, por nada. Ya no, gracias a Dios, si, allá. Víntela, papo, si te le creció en... No, va, que hoy se ve más... Ya, más... Más fornidito. Más gordo, hijo. No, no, o sea, mira... ¿Cómo se le ha hecho eso? Bien recuperado, papo. Bien recuperado. Si. Porque, bueno, no le voy a decir que lo vi. Muchos días de tarde, vale también. Si, estuvo, ¿cómo cuántos meses, papo? Tres meses. Casi más de tres meses. Sí, y ahorita todavía me la he hecho. Hay días que trabajo, días que no trabajo, y ahí voy. Porque es como hay veces que se descarga el trabajito también. Sí. Sí. Sí, ahí te voy. Véngase para acá, papo. A ver, pero... Vamos a estar aquí, de este lado, de la noche. Yo les he esperado que... No de este lado, de este lado. No. Para que tengas mejorando. Mamá, cara. Vaya, me está. El levi cuando hace, se asusta. No, cara. Viene, tráeme la noche. No, que además, Sara, la quiero mucho. Puedo que la... No, 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 no creo que la asustaste. Ahí hay una, mamá. Ahí hay una. Pero, doña Sara, todavía padece el azúcar. Pues, fíjate que me ha estado molestando. ¿De qué, mamá? El azúcar. Le digo yo a Mari. Pero, usted no es diabética, ¿no? Bien. Yo pensé que se le subía. No, de tanto, todavía. Porque así como le salió a Pablo, de que mucho azúcar. ¿Cómo así? ¿Cómo? Le salió a Pablo. ¿O le faltaba azúcar? Le faltaba. Ah, entonces está bien. Pablo, Pablo estaba muy bajo del azúcar a 70 y no sé cuánto le salió. Estaba muy bajo, mi hijo el doctor. Ah, muy bajo. Dele, dele algunas, algunos bombones. Un pastel para que le suba un poco, ¿no? Para que le suba un poco, ¿no? Para que le suba un poco, ¿verdad? Cuando va a ver usted, se le va a desmayar don Pablo ahí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, quiero agradecer ahí a... Papá, venga para acá un poquito. Viene cansado, mi papá. ¿Qué hizo hoy, papá? Ay, Dios mío, mochando el piñón. ¿Mochando? Sí, mochando el piñón. Yo uso un mediodía ahí después mochar el piñón. Pero ya sabía, ya, de una vez, de todo. De Dios. Sí. Es verdad que los trabajos son bien duros, ¿verdad? Sí. ¿Papá, y cuánto le pagan cuando es mediodía así como vino ahorita y buena hora? Sí. 50 quetzales. ¿50 quetzales? Sí. O sea que el día entero 100. No, el día entero 75, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, yo me hago cuenta que los trabajos son bien duros y poquito se gana. Sí, poquito, pero si está en la casa no gana sus 50 quetzales. Ya no comparte con usted. Así me dice. Bien, sí, me da. Sí, la mitad cada hora. Ya que si gana 50 le regala 50, 25. Si gana 50, a veces me da 30 y me da 20. Y usted mira qué compra para la comida. Sí, así es cierto. Así es la vida, ¿verdad? Cuesta. Pero lo bueno es que sea algunos trabajitos, ¿sabes? Sí, así. Como ya no le dan donde quiera. No, no le dan solo en especiales. Pues sí, dice papá que bueno ahí vamos a saludar a hermana Rosy González. Ay, Dios le bendiga. Dios le bendiga a nuestra hermana Rosy. Sí, ella me decía. Porque González siempre me la bendiga grandemente en los 50. Estoy muy agradecido por este regalo que le envía a mi esposa. No, no, es para usted. Ah, para mí. Yo me la vendía grandemente en la Rosy. Estoy muy contento que... Ella me envió mi ventilador. Estoy muy contento que es un regalo que yo ni me lo imaginaba ni lo esperaba tan siquiera. Pero, ¿qué crees que es? No sabe. No sé. Pero como dice que hay un regalo que me la bendiga grandemente. No se espera ese regalo entonces. Así que... Mire papá, uno no... Como usted dice, no se espera. No se espera uno, pero... Ni se lo imagina uno. Pero vos sabés, mi hija, que... Dios lo ve todo. Dios, pito lindo. No desampara a sus hijos. Ni que uno... Tiene que hacer... Habría el rebelde uno. El rato uno debe ser bello. Pero Diosito lindo. Es muy lindo él. No lo mira uno con malos ojos. Todo el tiempo el doctor lindo lo mira con aprecio uno. Así es. Bueno, muchas gracias hermano Timoteo, su esposo ahí. Bendiciones para ellos. Es una pareja que pues le tiene mucho aprecio a mis padres. Y en verdad que yo le agradezco a Mana Rosy con ese lindo corazón que tiene para mi familia. Y algunas personas dicen, Mari, ¿por qué usted no graba de su familia? ¿Por qué no graba? O muchas, muchos comentarios mamá. Sí, así es. Y como decía Flor y una vez, da risa que decía, Mari ya no nos vas a grabar mucho porque... Ya no... La gente como dice que porque sos mi hermana o porque es mi mamá o porque es mi papá. Por eso es que nosotros hacemos o cosas así, ¿verdad? Como que dicen las personas que uno tiene preferencia. Pero no es así. La realidad es que nosotros vamos donde usted nos diga. Si me dice, Mari, entregale esto a tal persona con mucho gusto. Y así vamos. Pues si me dicen, entregale esto a David, pues le entregamos a David. Sí, ¿eh? Ajá. Y para todo a Dios, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Mana Rosy. Que Dios me la bendiga. Pues ella le ha mandado 200 quetzales a mi papá. Es Don Betón. Más conocido. Muchas gracias, Mari. Señor, me la bendiga, hermano Azote y González. Estoy muy contento. Porque ha recibido estos 200. Y mire, papá, que usted vino a la mejora porque yo en verdad pensé que usted no estaba aquí. De verdad. De verdad, yo no sabía, como sabía que está trabajando. No, y como me dijo mi hermano que le pueda hacer todo un mediodía. Y para hoy no tenía, no tenía. No, si el hermano le llamó que pueda hacer un mediodía a botar piñón. Ajá, 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 sí. El Señor me la bendiga grandemente, a mi hermana Rosy González, al lado de su esposo, no sé si dice. Timoteo, sí, su esposo. Mi hermano Timoteo, así yo me lo bendiga grandemente, al lado de todas y su familia. Estoy muy agradecido. Muchísimas gracias. Hoy puede descansar cuatro días. Cuatro días. Adiós, mi hija. Yo no me voy a estar en la casa, viera. No me voy a estar en la casa. Así es, Madre Solopá. Así es que, bueno, queremos también agradecer ahí a hermana Rebeca. Que Dios me la bendiga. Pues también ella me decía, Mari, venimos por ella también, a petición de ella. Le decía yo a David, bueno, hoy vamos para los lugares más cercanos del jabalí. Y hoy sacamos estos días nosotros, verdad, gracias a todas las personas que nos están apoyando. Me decían, Mari, qué bueno que pues ustedes tomen la iniciativa de que don Pablo en un lado y usted en otro lado, pues así se avanzan con las ayudas. Así van repartiendo lo que las personas dicen. Y gracias a las personas por estar apoyándonos con sus vistas. Y pues ahí les invito a que no se pierdan ninguno de nuestros videos, verdad, porque... Es una forma como ustedes nos motivan a que les pongamos más videos y que nos esforzemos más, ¿verdad, David? Sí, exacto. Gracias a todos por sus lindos comentarios también que nos motivan. Y gracias a ustedes por mandar las ayudas. Sí, porque pues sin ustedes pues no somos nada, ¿verdad? El canal sin suscriptores pues no es canal. Sí, así es. Dígate, Mari, que yo quiero mandar una salud. Dígate, papá. Al hermano Sebastián. Mi hermana Erika, el señor me la bendiga grandemente. Hermana Erika, hermano Sebastián. El señor me lo bendiga grandemente. Ya no dijo que iba a venir. Ah, pues les cuento hermano Sebastián que... Que ellos están esperando porque usted dijo que iba a venir. Así le dijo a Beto cuándo va a venir, le digo yo. Quiso de venir en... En noviembre. En noviembre, dijo. Si no va a llegar en noviembre, voy a llegar para diciembre, dijo. Y yo creo que... ¿Sabes que esta linda pareja los está esperando? Todavía. Sí, para hacerle gallinas asadas. Para comer una gallina asadita por ahí, pero con más ganas va a venir todavía. Pues sí. Ah, ya va adentro el meyán. Ya va adentro.